Nosotros estamos más que orgullosos, más que contentos de tener este cierre simbólico en estos momentos. Bueno, y la gente, como verás, nos están apoyando porque realmente ellos saben que tenemos un proyecto, un proyecto de vida, un proyecto de salud, un proyecto de seguridad, como dijo Verónica. O sea, no es que esto es improvisado. Esto ya está probado y aprobado en varios lugares del conurbano buernerense. Y bueno, nosotros queremos aplicar o repicar estas técnicas que realmente dan un resultado positivo, más para nuestros ciudadanos que hoy no pueden ni salir a la calle. Como verás, en todas las casas que vos ves alrededor o en toda la ciudad están todas con reja y sin embargo hoy los que no están en reja están afuera y nosotros tenemos que trabajar para eso, para la delincuencia, para que el delincuente esté preso y vaya preso como le corresponde. O no usar la puerta giratoria que entran por un lado y salen por el otro. Esto lo que hay que tomar es el toro por la sasta y decir, bueno, vamos a ponerlo a trabajar realmente en serio y no como otros candidatos o la gente que está de turno en el gobierno que dice que no le corresponde, que le corresponde a la provincia y yo creo que no es la provincia. Creo que nosotros somos los artífices de solucionar esta problemática que tenemos hoy en nuestra ciudad. Así que bueno, creo que es un buen momento. Creo que va a ser crucial estas elecciones del 19 de abril, pero estamos trabajando y trabajamos a conciencia con un grupo de respeto, con un grupo de trabajo, un grupo solidario que es lo fundamental, solidarizarnos con la familia, con la gente que necesita y bueno, ir hacia ese lugar y con trabajo, dedicación, estudio y cultura que es lo fundamental para nuestra ciudad. Y he estado viendo mucha necesidad en toda la ciudad que no se ha pedido, hay mucho por hacer. Precisamente, de la mano de Dios, poder hacer posible lo imposible. Lo que los gobiernos anteriores han dicho, no es posible, no se puede hacer lo posible. El 10% del presupuesto anual desde el municipio va a ser redestinado para todo lo que es el trabajo de seguridad. O sea, creo que eso el primer año. El segundo año va a ser el 10% que nosotros vamos a invertir a través de los ingresos municipales. Así que creo que es una buena alternativa como para tomar conciencia y seriedad para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.